Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Cocinando con Venom La verdad, pues, ya salió y ya somos 11,000. Yo sé que les prometí un Cocinando con Venom, pero creo que... Este... Mejor, ¿para qué hacerlo yo? Que no haga ella. Cocinando con Venom ¡Rex! ¡Rex! ¿Dónde estás? Ah, ¿qué? ¡No! ¡A grabar el video! ¡Órale! ¡Órale! ¡A grabar el video! ¡Cocinando con Venom! Hola chicos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Venom Noir. En esta ocasión vamos a hacer una... Pues no sé si puedo llamarle comida en realidad. Pero bueno, unos me conocen, otros no me conocen. Yo soy Rex y ha aparecido en algunos videos de Venom y en otros no. Y en otros no. Y esto no es por cualquier motivo, ya que estamos celebrando los 11,000 suscriptores de Venom. Y bueno, pues entonces acabo de salir de un calabozo después de tanto tiempo de ver la oscuridad. Y la verdad es que es un mundo totalmente diferente de si quieres ir. No, no digas eso, no digas eso. ¿En qué año estamos? ¡Cocinando con Venom! Bueno, vamos a hacer una tostada francesa tipo Yalter. Y bueno, pues lo que vamos a necesitar se los voy a decir a continuación. Y comenzamos. ¡Cocinando con Venom! Bueno, y ahora para esta receta sumamente difícil, vamos a necesitar 4 panes de estos. Estos son 2. Bueno, si son 6, pues entonces 6. Pero de estos panes tipo del pozo. Vamos a llamarles panes del pozo. Para no decir ninguna marca. Vamos a necesitar 5 cucharadas de leche. En este caso es la crozada porque te puede dar chorro. Pero si no te da chorro con ninguna leche, puedes utilizar hasta la del conazo. Es 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cucharadas. Un huevo. Un huevo. Como este. Vamos a rodarlo. No puedo rodar un huevo. Un pedazo de mantequilla. Un pedazo me refiero como a una media cucharada de mantequilla aproximadamente. Una cucharada de azúcar. En este caso, nada más. Esa es la hueva. Nada más sería una cucharada de azúcar aproximadamente así. ¡Y te espero mucho! Cocinando con vero. Una pizca de sal. En este caso tenemos un salero metálico. Pero bueno, vamos a calcular lo que es una pizca. Una pizca es esto, lo que agarran tus dedos. Y media cucharada de canela. Aquí tenemos una canela de dudosa marca y dudosa procedencia. Pero huele a canela así que esperemos que sí sea. Y una media cucharada nos referimos a más o menos esta cantidad. Y comenzamos. Cocinando con vero. Bueno, pues ahora sí, chicos, chicas, vamos a empezar con este video de la tostada francesa. Con César, pero... Y el gorro de ché. Te dije que lo hicieras con gorro de ché. Cocinando con vero. No, no va. Mi gorro de ché. Ah, es que sin mi gorro de ché yo no puedo cocinar. Entonces... ¿Y con qué lo pego? Claro. Bueno. Pues entonces ahora sí vamos a empezar. Me tengo que poner mi gorro de ché. Porque sin mi gorro de ché no soy nada. Y no podría cocinar. Porque siempre es el gorro de ché. De la suerte. Aparte no es cualquier gorro de ché. Muéstralo. Muéstralo a cámara. Chef Rex. Perfecto. Muy bien. Entonces, como tenemos escasos materiales. Me lo voy a pegar con diurex. Esperemos que pegue. Yo creo que sí. Yo creo que está suficientemente bien así. Ay, que... Yo les puedo jurar que este video no ha sido obligado. Ni estoy drogada para realizarlo. Chingado. Ponte tu gorro. Ahí voy. No, se los juro que no lo he obligado. Se los juro. Ponte maldito gorro. Pegarro a palos. Lo peor de todo es que lo que cocino me lo voy a tener que traer como por un mes. Porque quién sabe cuándo vuelva la luz de este día. Ustedes díganme si se me ve... Ay, se ve bien chido. Espérense. ¿Cocinando con Venom? No. Ok. Ya sé que podemos hacer. No puedo trabajar sin mi brother chef, así que... Tendremos que pegárnoslo en la frente. Así que vamos a hacer esto. Tengo hambre. Ya voy. Tengo unidos. Bueno... Que por lo menos... Ay, creo que así se siente un poco mejor. ¡Cocinando con Venom! Chicos, ya estamos en otra locación. Y bueno, pues ya les voy a enseñar a preparar su Yalter con doble Merlin. Y para esta receta, ya se las mencioné que era lo que necesitábamos. Y la preparación es esta. Nuestro huevo vamos a partirlo... Ay cabrón. Ay cabrón. Ay... Qué fresco, ¿no? Le vamos a quitar las cáscaras que se nos vayan. A mí sí se me van. Y lo vamos a batir. Hasta que quede la mezcla uniforme. Que no se vea la separación de la clara con la yema. ¡Cocinando con Venom! Ya que está batido totalmente... Vamos a agregar las 5 cucharadas de leche. Acuérdense que si es deslactosa es porque te da chorro la normal. Más o menos 5 cucharadas. Entonces... Yo tengo Parkinson, entonces... Ahí ustedes le me dean bien. Dos... Tres... Cuatro... Y cinco. Vamos a ponerle... La cucharada de azúcar. Algo más o menos así. Y le vamos a poner la pizca de sal. En este caso, como mi salero tiene... Este... Tiene granos de arroz como en los pueblos. Pues le vamos a hacer así. Pero una pizca más o menos. Supongamos que es algo así. Listo. Y luego vamos a ponerle... Esperen, déjenme higiénicamente limpio mi cuchara con una serva. Con la servilleta. Porque aquí ni ustedes ni yo lavamos. Y vamos a ponerle la media cucharada de canela. Algo así, mis queridos amigos. Y lo vamos a revolver. ¡Cocinando con Venom! Y bien. Dejamos de lado nuestra deliciosa mezcla con huevo que acabamos de hacer. Y vamos a calentar previamente nuestra mantequilla. Dijimos que era más o menos una media cucharada. Así que algo así. Tiene que ser a llama baja para que nuestra mantequilla no se nos vaya a derretir por completo. Ya que la necesitamos bastante... ¡Ay, Dios mío! Así. Vamos a esparcirla por todo nuestro sartén para que quede totalmente... Necesitamos un plato más o menos como este. Tiene molusos de pan. Y vamos a vertir un poco de nuestra mezcla en el plato. Mmm... Yo creo que con eso será suficiente. Y vamos a mojar el pan. ¡Ay, mira como lo mojas! Hasta que quede totalmente... mojado. Y vamos a regresar a nuestra sartén. Obviamente sacas el pan, lo dejas escurrir un rato. Y vamos. ¡Cocinando con Venom, compadre! Y lo echamos. Mmm... Aquí es donde le vamos a subir un poco más la flama, ya que esté totalmente disuelta nuestra mantequilla. Vamos a dejar que se... que se tueste, que se fría por unos cuantos segundos. Tiene que quedar aproximadamente de esta... de esta textura. Aquí ya podemos ver que está doradito. Y nada más nos falta la otra parte. Y bueno, ya terminamos. ¡No! Aún no terminamos. Recuerden que esta Yalder... esta Yalder de ahí... va a tener doble Merlin. Ahí va el primer nepe. El segundo nepe. Garden of Avalon. Exacto. Cocinando con Venom. Y bueno chicos, aquí tenemos Yalter con doble Merlin. Y no se preocupen si no tienen Yalter. Pueden darle pito a todas sus waifus. Y bueno, pues yo me despido. Yo soy Rex, acuérdense. Y si ustedes quieren seguirme viendo en todos estos videos de Venom, puedes darle un buen like, suscríbanse, y también, pues bueno, a seguir celebrando los 11 mil suscriptores y esperemos que muy pronto sean 12 mil. ¡Un millón! O incluso un millón, dos millones, tres millones, los que sean, no importan. El caso es que se sigan suscribiendo y que le den like a este video. Y si ustedes quieren que siga saliendo, pues entonces necesito que este video tenga muchísimos likes y que sigan apoyando el canal de Venom. Hashtag, saca a Rex del sótano, Venom. Hashtag, por favor, ya no la maltrates. Jajajajajajaja Cuginando con Venom. ¡Ey, Venom! ¿Sí? ¡Ya está la pincha tostada! Sí, chicos, bueno, espero les haya gustado este hermoso video de los 11 mil suscriptores Muchísimas gracias a todos, a todos los que se han suscrito y a todos los que se han hecho miembros La verdad es que es muy importante para mí Los llevo en mi chiche izquierda Ay, qué rico está Bueno, los llevo en mi chiche izquierda y muchísimas gracias en realidad a todos Vamos a seguir trayendo estos videos ridículos como siempre Pero bueno, por el momento, como te estoy feliz Pequeños suscriptores, no logramos si faltan más Vamos a llegar al millón Bye Tenían que chingarnos justo cuando estábamos grabando Espera, regalo Ya ¿Por qué coño te comes las salchichas? ¿Por qué? Ey Ey, ¿por qué te comes las salchichas? De rato vamos a hablar tú y yo Pero bueno, en esta ocasión vamos a hacer una tostada francesa tipo yalter Porque se escucha un gato Hay gatos aquí Eh, ¿qué me puedo decir? Espera, te he hecho pues cortarme Este Ya Muchas gracias amigos Les agradezco por este video Y bueno, pues sigamos siendo más en este canal Y ya saben, les repito Si ustedes me quieren seguir viendo en más canales de Venom Pues darle un buen like ¿Más canales? ¿Tengo más canales? Ah, chinga, tengo más canales Bueno, su único canal Les agradezco mucho Y que tengan una buena vida